buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chon y channel amigos finalmente kiko matamoros ha aparecido hoy en la revista lecturas dando un repaso a lo que es o lo que está siendo su enfermedad muchas han sido las críticas y las personas que decían si finalmente iba o no a vender su enfermedad y si finalmente iban o no a sacar partida de esta situación pues que por desgracia le ha llegado al colaborador y claro pues finalmente como era de esperar hoy miércoles venía en una revista de tirada nacional como conoce es bueno la revista lecturas y bueno pues él aparece pues haciéndose un poco también hay que decir un poquito el víctima sí que es verdad que lo habrá pasado mal sí que es verdad que la operación pues un poco complicada por donde es porque sabemos que es una parte del cuerpo con mucha sensibilidad pero también es verdad que no se verá y aquí con una foto en la cama diciendo que no quiere renunciar a vivir como si estuviese a punto de morir pues no sé la verdad sí que nos ha dejado un poco impactados y sí que es verdad que a lo mejor no pensábamos que kiko iba a hacer esto o por lo menos no lo creíamos sabemos que él normalmente vende muchísimas cosas suyas que le pasan es una persona que se sienta mucho en de luz es una persona que dice que no quiere estar en la tele pero sabemos que vive de la tele está dentro de su derecho por supuesto hacerlo pero sí que es verdad que aquí sí que podemos decir que a lo mejor sí que su enfermedad la ha llevado un poquito al extremo sabiendo perfectamente como hay personas que diariamente luchan mucho con esta enfermedad y que verdaderamente sí que voy a decir que están entre la vida o la muerte no es su caso de él por suerte él pues sus pruebas han salido de manera muy positiva está muy contento y sí que es verdad que no se va a tener que ver envuelto en una en una tragedia más mayor pero sí que es verdad que bueno que ha dejado un poco de desear también las formas en la que lo ha hecho sabiendo por supuesto que habla de lo que habla y sabiendo que muchas veces a su compañera terelu pues él la ha puesto de vuelta y media como sabemos la ha criticado muchísimas muchísimas veces en sálvame ya han tenido muchos rifirrafes así que bueno no entendíamos muy bien por qué pero bueno él ha hecho su pequeña entrevista ha contado con pelos y señales como ha sido la operación ha contado con un pequeño problema que le tuvieron que abrir bueno y además pues también ha dado un poquito ahí sin dar muchas más por lo menos hasta que hemos podido ver sin dar muchísimas más explicaciones pero sí que también ha contado que fueron sus hijos a verlo que le gustó mucho que había que hubiesen ido que laura fue a recogerlo allí que anita pasó con él la primera noche que todas sus hijas incluso irene fue a verlo y lucía también ha contado que le hizo mucha ilusión lo que había hecho diego no sé aprovecha un poco que esto es de tirón para marcarse una exclusiva que está en su derecho sí por supuesto nosotros no vamos a criticarlo pero sí que es hablamos con un poquito más de no sé al ser un tema tan delicado pensamos que lo tenía que haber tratado de otra manera pero en fin esta es su historia él la ha querido contar así ha querido sacar partido de ello y por supuesto hoy esperamos que alguna vez pues no le llegue entonces verdaderamente la enfermedad sólo por lo que pasa un momento mal ya mejor la gente pues ya no lo crea tanto ya le digo por intentar a veces a veces haber engrandecido un problema antes de tenerlo pero bueno como siempre ya sabes que en choni chanel estamos abiertos a todos los debates y nos encantaría saber cuál es tu opinión porque como siempre en choni chanel tu opinión nos interesa y nada muchísimas gracias por escuchar nuestro canal choni chanel tu diario rosa y y y y y y Gracias.